Me tengo que acostar Solo empiezas a bailar Cha, cha, cha El día de hoy es mejor olvidarlo El jefe me ha hecho correr más que un gardo Con que al día cogeré la cama Yo siento amor y jugaremos mañana Aje, castigadora Dos mueves suaves como una ola Aje, fiesta, fiesta Pinta la luz y cierra bien la puerta Me tengo que acostar Me tengo que acostar Que mañana temprano tengo que ir a trabajar Me tengo que acostar Me tengo que acostar Pero tú solo empiezas a bailar Cha, cha, cha El jefe me vuelve Chori, chori, chori Chori, chori, chori Chori, chori, guay Días de tarde Yo voy de mañana Tengo que acostar Me tengo que acostar Que mañana temprano Chori, 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 chori Días de tarde